Vida mía, no te alejes de mi lado, que sin tu amor yo sufriré. Vida de mi vida, me muero por tu amor. Si algún día tú te vas, sé que sufriré por ti, no me dejes corazón, que sin ti yo moriré. Si algún día tú te vas, sé que sufriré por ti, no me dejes corazón, que sin ti yo moriré. Vida de mi vida, me muero por tu amor. Vida de mi vida, me muero por tu amor. Música Vida de mi vida, me muero por tu amor. Vida de mi vida, me muero por tu amor. Vida de mi vida, me muero por tu amor. Vida de mi vida, me muero por tu amor. Vida de mi vida, me muero por tu amor.